Hola, ¿qué tal? Yo soy Celso Duarte, me da mucho gusto saludarlos y sobre todo participar en todas estas actividades tan lindas y tan especiales que se logran a través de ALDA, la Sociedad Latinoamericana de ALDA. Y bueno, el programa del día de hoy está basado en dos tradiciones muy importantes, de norte a sur, de México a Sudamérica, Paraguay, que es el país donde yo nací, pero crecí aquí en México, entonces realmente pues yo lo llevo, yo llevo a los dos países en mi corazón y ha sido una casualidad también de alguna manera pues conocer el arte a través, en principio de mi papá, aunque también sé que mi abuelo la tocaba y un tío y todo esto y una comunidad muy grande, ¿no? Este es el arpa por decreto el instrumento nacional, esto este justamente se dio hace poquito el 9 de junio, este en el 70 aniversario luctuoso de don Félix Pérez Cardoso, a quien cito porque parte de su obra la vamos a tocar el día de hoy, aquí este, un tema muy especial de Luis A. Vendilla que fue un amigo personal de don Félix Pérez Cardoso, también promotor, fue teniente, este, y pues sí, es muy interesante esta pública que se grabó en los años cuarenta, también vamos a hacer este, de una recopilación de don Félix Pérez Cardoso del Colorado, que es una porca fuerte paraguaya, a la cual yo agarro variaciones de Enrique Samaniego, de mi papá, algunas mías, algunas que he escuchado de otros colegas artistas, y bueno, después de esto, este, hablando por ejemplo de una de estas variaciones que es Enrique Samaniego, Enrique Samaniego es otro autor fundamental del arpa paraguaya, el cual empieza a incorporar la mano izquierda para hacer dúos de sexta, de décimas, terceras, a dobles manos, hace muchas composiciones con recursos técnicos que después son importantes tocarlas para, para, para poder este, también desarrollar esta agilidad, y este, de Enrique Samaniego le compone a Yuriko Shiomitsu, que es una, una gran maestra artista paraguaya, la pionera del arpa paraguaya en Japón, y este, ella, Yuriko significa Zucena, entonces este tema es Zucena del Oriente, que es muy lindo, que no es muy difundido, pero a mí me encanta tocarlo, y tenemos por ahí otros temas de Santiago Cortés y, y de otros autores importantes, y estamos también, este, tocando con, 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 con este caso, un arpa moderna, latinoamericana también, que es la versión que, que, este, diseñaba Castañeda de Colombia con Camac, para poder tener los artistas latinos una opción, que un arpa que nos permita tocar repertorios también, este, semicromáticos y de diferentes maneras, hago, este, un tema mexicano que es la bruja, que es un vals, este, de la región de Oaxaca y de Veracruz, este, y por ejemplo, de los zones jarochos más fuertes, el Siquisirí, que es el zone con el que empiezan los fandangos, que es esta fiesta comunitaria donde hay baile, donde hay versos, donde hay una variedad increíble de instrumentos, con el zapateado, ¿no?, que son dos zones como muy importantes, los cuales, bueno, pues también han sido a través de, de aprenderlos, de alumnos de mi papá, de algunos maestros que te pasan una, una figura, y tú ya encontrando y combinando y haciendo tus, tus propias versiones, y también sucede un poco con, con el cascabel, que es uno de los zones que siempre me gusta tocar, ¿no?, este, compartimos, por ejemplo, este lenguaje con el llano colombiano, ¿no?, ellos allá tocan el pajarillo, y este, y acá es un cascabel, pero, pues, son lenguajes compartidos, ¿no?, o sea, hoy estamos tocando el arpa paraguaya, el arpa también de, en este caso, la tradición del arpa de Veracruz, aunque lo hacemos con esta arpa, pero bueno, al final de cuentas, todas las, todas las arpas que tenemos en América Latina, las, son igual de importantes, y también, este, pues, nos encanta escucharlas y estudiarlas, y saber de, de todas, ¿no?, del arpa del llano, de los Andes, de otros lugares, y bueno, disfruten mucho este, esta presentación, yo la verdad para mí es un, un gran honor poder participar, y agradecerle mucho a Alda, a todos sus integrantes, a todos los colegas artistas, y a Iber Músicas, que es la plataforma que nos une. Muchas gracias. 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 Gracias.